Tuve en mi poder un libro que se llamaba así algún día, ya le escribí yo al autor, y ese libro se llamaba así hermano, salmista o artista, artista o salmista. Y fíjense que me llamó la atención y muy creativo nuestro hermano que nos hace la portada, porque vemos al mismo hombre partido hermano a la mitad, usted puede ver las manos de la gente, del lado izquierdo usted mira que los brazos se extienden pero se extienden hacia él, y que del lado derecho la misma persona hace que las manos hermano se suman para buscar el cielo, pero tal vez antes de empezar es muy importante que nosotros entendamos algo para poder hacerlo bien, yo no voy a hablar, ni pretendo ni tan siquiera, pero por eso lo quiero dejar claro, hablar mal de un artista, al contrario, las artes es bueno que se desarrollen hermano en todo el sentido, pero cuando entramos a un mundo espiritual, las cosas hermano cambian, es otro reino, es otra dimensión la que nosotros vamos a vivir y a visualizar. Y note que del lado izquierdo donde está el artista, hermano es la misma persona, y de pronto yo quiero poder hacer los cortes, como lo haría un médico con un bisturí, para que nosotros podamos aprender y ver hermano como la Biblia nos habla. Quiero recordarle que hace algunas semanas pudimos estudiar un poquito en la escritura, como David era el maestro para las naciones, y tal vez estos slides van a ser para usted más fáciles verlos. No sé por qué la pantalla de atrás no lo tiene, ahí los encargados correrán para poderlo realizar. Porque fíjese que David era aquel hombre que considero yo que subió, hermano, fue llevado a que viera en el cielo cómo se desarrollan las cosas. David toma, hermano, el arca y con toda la presencia de Dios, hermano, él camina. Ahora, Dios mío, allá en la pantalla tengo una cosa y allá en la otra. No sé cómo lo estarán manejando, pero que Dios nos auxilie. Hoy sí estamos, a ver si me ayudan, porque si no, me van a quitar la atención. Ahí ellos, los de televisión me estarán oyendo, tal vez después lo van a tener que editar esto. Pero quiero llevarlo a que veamos nosotros, hermano, cómo ese tabernáculo de David, él llevaba el arca a la presencia de Dios. Y entonces, hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas que David, figura de Cristo, hermano, le da unos materiales para hacer un templo hermoso y le da el diseño. Salomón, figura del Espíritu Santo ahora, es el que lo edifica. Cuando uno lee en la Escritura, David y Salomón, rotule usted Cristo y el Espíritu Santo. Y entonces, cuando vemos esa tarea, yo le recordé en aquellos tiempos que antes era Israel el que lo iba a hacer. Pero en Mateo 21 le dijeron a Israel que era descalificado. Y de pronto esa entidad que es Israel en la Escritura, hermano, la quitan de ahí. Y en su lugar ponen a la iglesia, la habilitan para que la iglesia lo desarrolle. Pero, cuando vimos eso, usted recordará que entonces hablamos que el templo de Salomón es la continuación del tabernáculo de David. Ojalá me dé a entender, porque si usted no vino a las anteriores, le va a costar esto. Pero que nosotros ahora, lo que estamos haciendo, no es hacer lo que, hermano, sino perpetuar ese legado que David nos dio. Pero, cuando David organiza, hermano, todo el templo y organiza los turnos, él agarra tres personajes como cabezas, hermano, de la alabanza que él iba a dirigir. Y usted recordará que esos personajes se llamaban Asaf, Eman y Gedutún. Y entonces le voy a poner este cuadrito para que usted pueda recordarse bien. A ver, ya, Dios mío, ya lo fui para, ya lo llevé hasta el final. Pero, quiero que lo vea ahí. Porque si usted está conmigo, se recordará que, que entonces entendimos nosotros. Que si estos eran los padres, hermano, eran los, de ellos iba a fluir algo hermoso. Cada uno tuvo hijos. Usted puede ver que, que Asaf tuvo cuatro hijos. Se recuerda de Gedutún que tuvo seis. Pero, pero, Eman, hermano, tuvo, tuvo catorce hijos. Ellos, si usted lo suma, creo que ahí va a estar ese dato. Hermano, eso nos daba a nosotros las veinticuatro órdenes. Ahora, déjeme avanzar un poquitito. Ya nos reunimos y vimos los días, los beneficios de congregarnos. Ojalá que usted se recuerde de eso. Luego nosotros, hermano, vimos la alabanza y le pusimos la alabanza en el tiempo de Salomón. Porque aquel hombre llamado Gedutún significaba alabanza, pero me hacía falta ver la última cabeza federal en la alabanza. Y, hermano, era hablar de este hombre llamado Eman. Y, hermano, cuando yo estaba haciendo esta, esta presentación, se acercó alguien y me dice, Pastor, ¿por qué meten sus, en sus presentaciones a Jimán? Me dijo, hermano. Y yo le dije, bueno, yo creo que todavía te quedaste con tus caricaturas. Pero yo quiero que usted, hermano, se refresque un poquitito en estos minutitos. Porque entonces nosotros vimos hasta los porcentajes que la Biblia nos da de cómo debe, hermano, de ser llevada la alabanza. Fíjese que podemos tener todo tipo de cántico, pero eso solo es 6 de 24, el 25%. Podemos reunirnos y traer mucha gente para alabar al Señor, calidad. Pero mire el porcentaje, hermano, 58% es lo que Dios nos califica cuando mira nuestra fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Eman, esa cabeza federal, significa fidelidad. Es decir, a ver, si usted agarra esto, va a agarrar todo el estudio. Que los hijos, hermano, que tuvo Eman, que son 14, significa los frutos de la fidelidad en medio de la alabanza. Obviamente, no se pueden, hermano, ver los 14, no tendríamos todo el tiempo. Pero yo le decía, Señor, algo tendrás que darme para poder enseñar esto. Porque hay hermanos diferentes, y tal vez, Dios mío, y la revisé antes de venirme, pero, bueno, voy a ver por dónde estaba. Yo creo que lo hicieron mal, pero que Dios nos auxilie. Porque cuando yo fui a ver en esta escritura, déjeme que muy adelante, porque yo creo que lo quitaron o lo echaron a perder, pero, Dios mío, y la revisé una y otra vez. Usted me va a perdonar, pero lo voy a sacar de aquí para poderlo ver. Porque si no le explico bien desde el principio, no vamos a caminar. Entonces, déjeme ver si mis, déjeme ver por dónde me pusieron toda la información, Dios Santo. Yo creo que la quitaron. Déjeme ir para abajo para podérselo explicar. Aquí está. Ahora sí, Dios mío, van a tener que hacer un trabajo de decisión tremendo. Cuando vi a la casa, hermano, de Eman, ¿qué significa Eman? Fiel, fiel, diga conmigo, fidelidad. Entonces, este hombre tuvo, hermano, catorce hijos. Ahí estaban los catorce hijos. Hermano, ese sí fue próspero, ¿verdad? Ese tuvo catorce hijos y yo dije, Señor, ahí hay secretos. Pero yo quiero conocer cómo puedo hacer para estudiar esto. Déjeme que me quite el saco. Más por el calor, por el calor que siento, que no está así como yo decía, hermano. Porque usted no sabe cuántas horas se pasa uno haciendo eso. Entonces, fíjese que encontré algo. Encontré que habían dos, cuatro, seis personajes que tenían un sello especial. Si usted ha estado conmigo en todas las enseñanzas, usted creo que lo ha oído. Porque vi que sus nombres en hebreo tenían un sufijo o un prefijo hebreo que se dice Ja, o que se dice Él. Y Ja y Él en hebreo significa Dios. Los que usted puede ver ahí con verde en la pantalla. Esos verdes son aquellos, hermano, que tenían un seo. Uno se llamaba buquías, pero en el original griego es buquía. Tenía esa Ja, significa Je. Hermano, Jehová. Apareció también Jezarela y con la Ja al final. Matanías, Hananías, Subael y El Yata. Y entonces yo pude ver que Dios estaba hablándome algo. Estos seis tienen algo especial, porque tienen el sello. Entonces, empecé a notar algo yo, hermano, en esto. Y voy a llevarlo así como Dios me auxilie para poderlo ver. Porque fíjese que entonces yo me fui a investigar. Porque, hermano, mire, la alabanza es algo de lo más hermoso que nosotros tenemos. Mire, entre los ministerios se va a acabar el apostolado, lo profético, lo magisterial, lo evangelístico. Hermano, todos esos ministerios se van a acabar. Pero, cuando uno mira la alabanza, ese es un ministerio eterno, hermano. Cuando se llevan a Juan al Apocalipsis, yo pensé que de entradita le iban a mostrar el futuro. Lo primero que le enseñan a Juan en Apocalipsis es cómo se adora allá. Entra al trono y pasan los querubines. Y solo oyen que dicen, santo, santo, santo. En todo momento, mira a los ancianos que se quitan su corona, la tiran al cielo y se postran. Ve otras criaturas, hermano, ve con cuatro caras. Ve que...